La Concejal de la Paz 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 La discapacidad probablemente, la discapacidad nace en el medio en el que uno se desenvuelve, ¿no? Una persona nace con una deficiencia y la discapacidad nace a raíz de que uno no puede tener una autonomía, ¿no? Con las limitaciones que uno tiene. Y creo que nosotros estamos trabajando en ello. No somos el primer municipio que cuenta con una ley municipal para personas con discapacidad construida a partir de la población con discapacidad, ¿no? Que eso es realmente importante, ¿no? Estamos trabajando también en la eliminación de barreras arquitectónicas con un plan que se llama EVAU, que lo hemos trabajado con personas con discapacidad, con funcionarios de la alcaldía. Y bueno, estamos trabajando también en la sensibilización, ¿no? Y estamos avanzando en una gran magnitud, pero todavía el camino es largo, ¿no? No, seguramente que sí. Bueno, ¿dónde puede llamar la gente? Si es que tiene algún dato o alguna inquietud en torno al pago del bono y demás, ¿se han habilitado vías, redes sociales? Sí, en las redes sociales estamos recibiendo bastantes consultas de la gente. Está la página del gobierno municipal, que es muy, muy importante también que puedan hacerlas ahí. Y estamos respondiendo a todas. Tenemos que... ¿Podrían llamar y dar el nombre y el número de carnet para ver si están en la lista? Sí, en los próximos días vamos a habilitar una línea. Lo que pasa es que no estamos teniendo acceso a la plataforma. El Ministerio de Economía es el encargado de habilitar esta plataforma para que nosotros podamos acceder y ya tener los nombres y poder informar a la gente si está o no está dentro de la lista, ¿no? Entonces, estamos esperando a que el Ministerio de Economía habilite esta lista para que nosotros podamos tener acceso y ya en los próximos días vamos a tener un número donde la gente va a poder comunicarse, pero está la página web, están las redes sociales del gobierno municipal y estamos respondiendo constantemente a todas las consultas. Gracias por haber estado con nosotros, concejal. Muchísimas gracias a ti, Priscila. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.